Uno no esperaría que en la Cámara de Diputados, donde gastamos tantos millones de pesos al año, haya también cierto nivel de lenguaje, cierto nivel de trato, cierto nivel de preparación. Uno no espera que los diputados que trabajan para nosotros, que trabajan para usted, señora, porque usted es la patrona, usted es el patrón de los representantes populares que cobran un sueldo y trabajan y legislan en las cámaras federal y locales, se comporten como se comportaron ayer. Vea esta escena y ahorita se la explico. Nos vamos al artículo 22, numeral número 3. 22.3. Diputados, tomar sus lugares y respeten los espacios de los grupos parlamentarios. Diputadas y los diputados… Amarra a tu perra, amarra a tu perra, amarra a tu perra. No queremos enfrentamientos inútiles. Pasemos a las curules. Naca mugrosa, naca, naca mugrosa. ¡Ay, di lo que quieras, pobre nana! ¡Amarren a su perra! ¡No le agarren a su perra! ¡Ven a qué! ¡A ustedes qué vulgaridad! ¡Amarra a tu perra! ¡Amarra a tu perra! ¡No traigas a tus sirvientas a la cámara! A ver, a ver, a ver, a ver. En un lugar donde, además, esta diputada, María Clemente García, ¿no?, sabe de la importancia del uso de las palabras. Si hay otra diputada que te falta el respeto, ¿tienes tú que responder con palabras que hacen tanto daño a las personas de talla baja, diciéndoles enana? ¿Tienes que responderle a una colega diciéndole, amarra a tu perra? ¿Qué quieres decir con amarra a tu perra? O sea, si a alguien le quieres decir, dile a tu colega que no me insulte, dile, dile a tu colega que no me insulte. Si le quieres decir, dile a tu colega que se comporte a la altura del sueldo, del encargo del Estado mexicano de ser legislador, le dices, dile a tu colega de tu partido, del PRI, del PAN, de Morena, del que sea, que se comporte a la altura. No le digas, amarra a tu perra. Y luego, después de años de tratar de educarnos para no decir chacha, para no decir sirvienta, para reconocer que hay mujeres que todos los días trabajan sin seguridad social, que todos los días trabajan viviendo violencias, que todos los días trabajan pasándola con sueldos bajos como trabajadoras del hogar, le digamos en la Cámara de Diputados, ¿para qué traes a tus sirvientas? María Clemente García rechazó referirse en términos despectivos a los legisladoras de oposición. Además, refrendó su apoyo al presidente López Obrador. Después de esta escena, de este enfrentamiento entre diputados del PRI y diputados de Morena, en donde veíamos a estos involucrados, ahí estaba también la diputada Marisol Gasset con una cabeza, llega otra diputada y la golpea. En fin, es el nivel. En el caso de la diputada que grita estas palabras, sacó un video diciendo, no, yo no ofendía a nadie, y al contrario, yo soy esto del presidente López Obrador. Me parece que se están poniendo un saco, que nadie les dijo eso, pero si ellas creen así o así se sienten, ese ya no es un problema mío. De igual manera, qué vergonzoso es que ellas consideren así, pues cada quien se asume desde su análisis, en su perspectiva, y yo sí, yo sí me asumo, soy una perra del presidente López Obrador y estoy aquí para defender la Cuarta Transformación como una perra, porque por el bien de todos, primero los pobres. Digo, está bien, que cada quien se asume como quiera, pero a ver, no podemos decir, si le quedó el saco, no, ¿cómo si le quedó el saco? O sea, le gritamos a alguien un insulto utilizando palabras que no deberían de ser insultos y que sin embargo en la cultura mexicana las utilizamos para cancelar, para violentar a otras personas, en fin, el nivel de la Cámara de Diputados.